Mis queridos amantes de la decoración, estoy muy agradecida porque me están acompañando nuevamente en este video. Soy Loreto Benítez y estamos en Loreto Espacios. El tema de hoy es nuestros marcos de nuestros cuadros dentro de nuestra casa. ¿Por qué la envejecen? ¿Por qué hay muchos cuadros que se ven mal y podemos cambiarlos y tomar buenas decisiones para que nuestra decoración se vea mucho más actualizada? Quédense hasta el final del video, son muy buenos consejos. Tenemos marcos dentro de nuestras casas que son sumamente antiguos, que tenemos unas obras de arte que muchas veces ni siquiera nos gustan, que han pasado de moda o que sencillamente nos las regalaron, fueron de nuestros padres y no nos decidimos a cambiarlas, a venderlas o a regalarlas. Simplemente las seguimos teniendo en nuestro espacio, aunque no nos sintamos cómodas con ellas. Así es que cuando tienes un cuadro así, que realmente es una obra de arte que a lo mejor es costosa y te da miedo deshacerte de ella, toma la decisión y deshazte. Realmente a veces nos quedamos con cosas que no nos gustan y que hace que nuestro espacio se vea muy antiguo. Así es que lo que podemos hacer es que si realmente te gusta esa obra de arte que tienes y el marco es muy pesado, de los típicos marcos de antes que eran oscuros y nosotros tenemos una decoración mucho más moderna, lo que podemos hacer es empezar a jugar con esa obra de arte. Lo que podemos hacer simplemente es cambiarle el marco o dejar un oxígeno entre un marco y lo que es la pintura, poniendo incluso unas barras de luz dentro de lo que es el marco, porque este es una caja, este tipo de marco está muy de moda y hace que tu decoración se vea mucho más moderna. Es un marco muy sencillo, de una línea súper sencilla de caja que puede vestir cualquier obra de arte dándole una sensación más fresca, una sensación que vaya mucho más con la decoración que tú tienes o a lo mejor simplemente cambiando los marcos podemos hacer que la decoración se vea más moderna. Así es que no quieras seguir con esos marcos. Ahora, si no puedes comprar en un tipo de marco así, lo que podemos hacer es desmontar la pintura, que es muy sencillo, si se dan cuenta, siempre las obras están con unos clavitos pegadas al marco, simplemente es desmontar la pintura y lijar el marco y pintarlo de algún color más moderno o algún tipo de color que tengas dentro de tu decoración. Lo ideal sería es que, si el marco es muy antiguo, bueno, pues lo cambies, a no ser, obviamente, que tengas una decoración clásica. Ahí lo único que tienes que hacer es darle el mantenimiento a tu marco y a lo mejor hacerlo un poco más claro. Pero si tu decoración es moderna, sí usa un tipo de este tipo de cajas que va a hacer que tu espacio se vea mucho más moderno. Así es que eso de tener obras de arte con marcos muy antiguos ya pasó de moda. Realmente hace que tu espacio se vea muy antiguo o simplemente se vea más viejo. Así es que vamos a renovar nuestros marcos. No te quedes con la idea de que tienes que quedarte con esos marcos toda la vida porque van con el tipo de pintura que tenemos. Estas pinturas antiguas las podemos reflejar con marcos mucho más sencillos. Así es que, o si no, simplemente como te digo, píntalos, píntalos de algún color más claro porque recuerden que todo lo que es muy oscuro hace que el espacio se vea más pequeño. Este es un pequeño consejo para los que tienen pinturas antiguas y se ve antiguo también su espacio. Vamos a refrescarlo. Pues espero que estos consejos te sirvan. La verdad son muy sencillos, muy fáciles. A veces no sabemos cómo hacerlo, cómo hacer los cambios, pero si se dan cuenta es súper sencillo y lo pueden hacer ustedes solo. No olviden seguirme en mis redes sociales. También ya estoy en TikTok, así es que por ahí den un ojito. Hay muchos pequeños detallitos que les estoy dando todos los días de cosas nuevas, diferentes, cosas muy cortitas que son realmente muy interesantes para cualquier tipo de decoración que tengamos. Bueno chicos, nos vemos. Gracias por haberme acompañado. Chao. Chau. 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 Chau.